La Central Deportiva Estos últimos momentos de descanso ¿Qué hiciste? Son poquitos días Pero digo una aprovecha Te fuiste para Corrientes Un poquito de pesca Con los amigos Ahí también por ahí Con tu pareja Para disfrutar unos días de relax Sí, fui con mi pareja Para Goya Fui unos días Hasta ayer Sí, fuimos a pescar Así que nada Estuvo lindo Un momento con familia Y ahora Estamos acá en Rosario ¿Qué tal eso de la pesca? ¿Hay? ¿Sale o no? ¿Algún pescadito? ¿Cómo anduviste? Imaginate que Mi novia y mi hermanita Sacaron más que yo Ah, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los que van sacan Menos yo Kevin, ¿cómo estás? Emiliano Guardia Te saluda ¿Todo bien? Bien, bien ¿Qué prefiere ir a buscar Kevin Zenon al río? ¿En qué época del año? ¿Qué tipo de pez? No, en época de verano Sale mucho más En esta época de frío A buscar su rubí dorado Sí, sí En busca de eso siempre Pero bueno No anduvo esta vez Escaparse un poquitito ¿Estás acostumbrado? ¿Te gusta jugar ahí? ¿Cómo estás vos? Sí, es como vos dijiste Fuimos de menor a mayor Creo que de a poco Se fueron dando las cosas Y creo que Tras partidos que pasaba Me venía sintiendo mejor Creo que Yo cuando Antes que se vaya El gallego Hablé con él Y le pregunté Que por qué Me había puesto En esa posición Que quería saber Y nada Me dijo que Yo me tenía que dar cuenta Que yo era Mejor jugador Con El espacio Y recibiendo la pelota De frente a la cancha Y nada Lo tomé así Y de a poco Me había adoptado En esa posición Sabía que era Mucho recorrido También a la hora De marcar Y nada Y de a poco Me fui acoplando Y me fui sintiendo mejor Así que Nada Creo que Encontré uno de Mis mejores niveles De a poco Así que Nada Contento también Por eso Kevin Más allá De lo que Encuentra El técnico En vos También en vos Hubo una convicción De que era tu momento De que era una oportunidad Y que tenías que proponértelo Si Oigo Sabía que Que me estaban Dando esa posibilidad Y nada Quería estar tranquilo Y quería hacer lo mejor posible Y quería también Mantenerme Ser regular Que eso es lo que siempre quise Que no veníamos De De buenos partidos En general También lo personal Y bueno Creo que Fuimos de menor a mayor Y fue donde Pudimos encontrar Los momentos ¿No? Kevin No ha sido un año fácil Bueno es cierto Recién pasaron siete meses ¿No? Pero no ha sido un año fácil Fueron muchos golpes En lo deportivo Después bueno Que fue ocurriendo Un cambio de entrenador El cambio inesperado De entrenador Con un entrenato En el medio Donde tampoco el equipo Le encontró la vuelta A diferencia del entrenato anterior También del Tato Mossed La salida de Méndez De la manera que se da Luego lo de la baja De Machuca Antes del partido Con Vélez Es como que se fueron Reponiendo todo el tiempo A golpes Que no esperaban Sí Así como decís En estos siete meses Pasaron Muchísimas cosas Se fueron jugadores Se fueron Muchos técnicos Y nada Como siempre lo digo Creo que los jugadores Fútbol Tenemos que estar Acostumbrados a esas cosas Y adoptarnos Lo más rápido ¿No? Que día a día Te enseñan nuevas cosas Y hay que superarlas Todas Y como decís Fuimos de Poco a poco Creo que Cuando se iba uno Entraba otro Y lo hacía De la mejor manera Siempre cumplía Y también con el entrenador ¿No? El entrenador Que venía También hacía De la mejor manera Y después vino el Kili Que también También lo hizo Así que la charla Con Méndez Kevin Tiene muchísimo que ver Para que hayas En cierta Parte o manera Aceptado Y entendido De que Él A través de su visión De su experiencia Desde esa ubicación En la cancha Vos ibas a poder tener Otro tipo de Participación Y que creo Si le preguntaste Es porque vos desconfiabas Si podías rendir ahí o no Sí Le pregunté Le pregunté más que nada Porque como no me dijo nada Cuando me puso También tenía Esa Esa gana De sacarme la duda De preguntarle Y nada Yo le dije Como que me quedaba lejos A la hora de llegar al arco Pero A pasar el esportivo Siempre me Me daba el recorrido Para poder llegar bien Hasta el área Así que Que nada De a poco me fui Adoptando Y Sintiendo mejor Y físicamente Sabés que por el despliegue Tenés toda la cancha De frente Tanto para ir Como para volver Aunque Ahora me parece Que más allá De tener a Corbalán A Calderón A Paz A Vera Era en la última línea Tenés que Asumir ese compromiso De tener que Regresar En caso de ir Vos Imaginabas En algún momento Que tu Ingreso en el equipo Podía ser A través de esta Situación Que se iba dando Por la venta De algún compañero Porque La verdad que Se te veía un poquito Como caído Porque Era como que Explotaba uno Explotaba al otro Y todo decía Pero che Kevin Cerón En las prácticas La rompe La deja chiquitita Y no termina De encontrar su lugar En el equipo Terminó siendo Por ahí un poquito Un patacazo De lo individual Para vos El hecho de hoy Tener una Una figura Una titularidad Indiscutida En el once de unión Si, obvio Es así como Voy, si Creo que Cuando estábamos En ese momento Mal No en la personal Siempre traté De hacer todo lo posible Para poder Estar tranquilo Estar enfocado Conmigo mismo Y tratar de mejorar Para cuando Me toque la oportunidad Y sabían que Cuando le iban a vender A Lucas Podía haber Una posibilidad De poder entrar En esa posición Así que nada Me mentalicé De poder hacer De la mejor manera Y tratar de De poder ayudar El equipo Y nada Y estar tranquilo Que era lo más fundamental Con línea de cinco No han jugado demasiado Sí ahora En la parte final De Méndez Y también con el Kiri González ¿Les gusta? ¿Te gusta? ¿Ese esquema táctico? Sí Me gusta cualquier Sistema La verdad que El entrenador Tendrá su sistema También No sé cómo Vamos a volver a jugar Ahora cuando arranquemos Así que nada Hay que prepararnos De la mejor manera A lo que él Quiera poner Para el equipo Y el sistema Así que nada Eso lo vamos a ir viendo Creo que también Desde la línea cinco Estaba buena Porque creo que no Desde que pusimos Esa línea No nos pateaban Mucho al arco Y generaban Muchas situaciones Pero no podíamos Concretarla Pero después Ahora lo defensivo Estaba muy bien Claro Porque bueno Marcando lo que Lo que vos señalás Kevin En los últimos Doce partidos Desde que estrenan También ese dibujo táctico Les hicieron Tres goles Perdieron un solo partido A como venía la historia Eso es lo que termina Cambiando ustedes La posición Y encontrarlos hoy Junto con Atlético Tucumán Los que mejor perfilados Están En esta remontada final Cuando hablo De doce partidos Que es un montón Sí, sí Venía una remontada buena Creo que El partido contra Tucumán No fue bueno En general Pesó también En la cabeza De ese partido ¿No? Creo que sí Fue una confusión De todo lo que estaba pasando ¿No? Así que También el Kili vino Nos dio una mano Grandísima Que fue Do Día Que esté con nosotros También él se podía quedar En su casa Creo que lo dijo Y él estuvo ahí con nosotros Así que eso también Nosotros agradecidos con él Y a pesar de todo Ese partido No tuvimos Fino Y tampoco Bien Pero bueno Después pudimos remontar A pesar de que No pudimos convertir Creo que veníamos haciendo Partidos muy buenos Todos A pesar del empate Pero como te decía Siempre queríamos tratar De corregir A la hora de poder Concretar Esa jugada Que por suerte Se pudo dar En el último partido Dijiste lo muy importante Del Kili González Si me lo han comentado Kevin Otros compañeros tuyos Fuera de micrófono Lo bien que ha caído Él Su cuerpo técnico Que recordemos Asumen en Unión Después de un partido Espectacular Que juegan Ante Independiente De ese sábado Cuando lo golean 3 a 0 Y no era No era fácil El contexto Porque el Mazazo podía realmente Sentirse El impacto De hecho pasó En la cancha Atlético Tucumán ¿Qué tipo de entrenador Ves vos? Uno veía Que habla con ustedes Todavía como que Sigue siendo El Kili González De la época Del futbolista Bien cercano Al jugador de fútbol Y me parece Que eso también Para los más jóvenes Está bueno Saber que más allá De todo lo que hizo él Como jugador Y como técnico Ahora en sus primeros pasos En central Es importante Que se mira De tu a tu Por supuesto Salvando las diferencias Que ustedes juegan Y él dirige Sí, obvio Creo que solamente Hay esa diferencia Como dijiste Que él es el que dirige Nada más Solo cambia eso Pero después Durante todos los días El entrenamiento Durante el partido Es uno más Es como un Como un compañero Digamos Siempre nos está Aconsejando a todos Hablando Siempre está Jodiendo con nosotros Es como uno más La verdad que Son buenos todos El ayudante de campo Todos los profesores La verdad que son Geniales Y nada, ¿no? Cada uno tiene Su forma De ser Y de entrenar Pero bueno Parte del Kili La verdad que con nosotros Nos cayó muy bien Desde el primer momento Así que nada Siempre agradecido Por la situación En donde vino, ¿no? Y sabíamos que A pesar de que De la ruta Contra Tucumán Sabíamos que íbamos A levantar Porque viníamos De buenos momentos Así que no, solamente Fue esa semana Rara Y sabíamos que Lo íbamos a volver a hacer Kevin, ¿cómo están Llevando, digo En la cabeza Fundamentalmente El estar casi Desde el principio De año Bueno, más centrado Al campeonato Fue más complicado, ¿no? Sobre todo Aquella jornada Contra Sarmiento de Junín Cuando varios Protagonistas dijeron Nos dijimos Que tocamos fondo Y que de acá Tenemos que salir Varios nos dijeron lo mismo ¿Cómo están Conviviendo Con esa presión De saber que se está Luchando por la permanencia Que está Vélez Que está Independiente Que está Gimnasia Que está Huracán Que está Banfield Que está Colón Que están como muchos equipos En la misma Y muchos equipos Digamos poderosos No, obvio Nosotros estamos De ese lado Sabemos lo que Lo que nos gastamos Por jugar También estamos tranquilos Y sabemos que estamos Convencidos Que vamos a hacer Un buen torneo Lo vamos a hacer De la mejor manera Como dijo Creo que fue el entrenador Que dijo Que vamos a dejar De mirar Hacia atrás Y vamos a mirar Hacia adelante Que queremos Crecer con el club ¿No? Llegar a la cosa importante Que esa es la La idea De poder clasificar Alguna copa Poder estar En lo más alto posible Que esa es la La meta Para este torneo Eso es importante Ya el objetivo Más allá de que Arrancan en una situación De riesgo En donde hay solamente Cinco puntos Con Huracán Con Colón Que son los que hoy Estarían jugando Un partido de desempate Digo ya Lo último del Kili Antes de las vacaciones O después del partido O antes del partido Con defensa Fue Empiecen a Mirar Que el objetivo Va para otro lado O sea A pesar de estar Relativamente Lejos De los que juegan Copas Kevin Se van a plantear Que en estas 14 fechas El objetivo De unión Además de Una cosa lleva a la otra Además de salvarse Del descenso Es que el equipo Vuelva a jugar El próximo año Alguna competencia Internacional Sí, obvio Ese es el objetivo Parece que estamos lejos Pero siempre cuando uno Gana un partido Son ocho puntos nomás Sí, sí Por eso te digo Creo que cuando un equipo Gana uno o dos partidos Seguidos Ya Se acomoda la tabla Y Fue así Este torneo fue así Lo último El que ganaba dos o tres partidos Seguidos Ya se acomodaba ahí arriba Creo que No estamos lejos Por eso te digo El objetivo es Poder estar en una copa Y estar en lo más alto posible Mirá Acerca Vos ya tenés experiencia Ya jugaste Copa Sudamericana Te tocó El Maracaná El Metropolitano Donde creo que hiciste El mejor gol de tu carrera Ahí contra El arquero Viera Después también Marcaste con defensa Marcaste uno con Vélez ¿Puede ser? Sí Ese seguro Engancha a unión ¿No? ¿O con Godoy Cruz? Godoy Cruz Sí, Godoy Cruz Ah, te tira la pelota Castrillón de derecha a izquierda Y definís Exactamente Ahí está Fue con Fue con Godoy Cruz Digo, vos ya sabés Lo que es jugar una copa internacional Y ahora estás aprendiendo A convivir con Lo que es el descenso ¿No? Con el temor De perder la categoría Y digo En poquito tiempo ¿Qué edad tenés Kevin vos? ¿Veintidós años? ¿Veintiún años? ¿Cuántos tenés? Veintidós 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 años Te tocó Arrancaste jugando sin gente Por la pandemia Jugaste copas internacionales Jugaste, no sé Ya tres, cuatro, cinco clásicos Este, se ve Te digo Es como que En pocos años De profesional Te pasó de todo Sí, no Es como voy a decir Creo que en estos Tres años que estoy En el plantel Pasó Muchísimas cosas En general, no Me ha tocado jugar Muchos clásicos Me ha tocado jugar Muchos partidos Copas internacionales Y creo que uno de a poco Va conociendo Y acostumbrando O sea Lo que Lo que va pasando Pero también Lo vivimos también De estar Mal, no Que no podíamos Levantar también Y después pudimos Levantar todo En general Así que creo que En estos tres años Muchísimas cosas Que he vivido Así que Nada, creo que Es un poco De aprendizaje De todo Bueno, te tocó Estar siendo Uno de los más jovencitos En su momento En el plantel Kevin Hoy hay otros chicos Que también van llegando Desde la reserva Que vienen de más abajo Que entran En un contexto Totalmente distinto Con el equipo Luchando por la permanencia Y abajo Con mucha presión Pero han entrado bien Han entrado bien Al equipo ¿Cómo los ven ustedes? Yo te lo veo muy bien Los chicos que Que van subiendo Y van estando Con nosotros en el plantel Tienen muchas ganas De jugar Como todo Se quieren ganar su lugar Y eso Lo van a demostrar Y lo están demostrando En cada partido Que van Que van entrando Creo que cada vez Se van sintiendo mejor Y nosotros Nosotros siempre tratamos De ayudarlo De darle una mano Y que estén tranquilos Que a pesar de todo Siempre Como me ha tocado a mí Cuando uno Está arrancando Los 100 Siempre se equivoca Y uno trata Siempre de decirle Que no pasa nada Que son cosas Que van a pasar En el fútbol Ahora Y en todas sus carreras Calculo que una De las charlas Que han tenido También en los últimos tiempos Ha sido cuando Se desató El conflicto Con lo de Manuel Machuca En la salida ¿Cómo te tocó vivirlo? ¿Te sorprendió? ¿Pudiste charlar con él? No, no hablé mucho con él Pero sí Lo que me sorprendió Fue que en el partido Pensé que iba a jugar Con Vélez Nada más Pero bueno Yo mucho No me quería meter Yo a él lo pensé mucho Creo que Él sabía la decisión Que tenía tomada Y yo no lo iba a cambiar Así que Nada Nosotros no No nos queríamos meter mucho Y como te decía Él Nosotros Era un jugador increíble Que siempre Era el más desequilibrante En el plantel Y siempre ha ayudado mucho Así que Nada Creo que en el partido Con Vélez No hizo falta Pero bueno Creo que hicimos también Un gran partido Todos Acerca justamente Eso de Machuca Y de la relación ¿Vos Te considerás amigo? ¿Puede ser? ¿Es el rol? ¿O un buen compañero? Creo que Un amigo Diría Sí Un amigo Un amigo Un amigo Él creía Él creía Que se iba A ver Realmente Créeme Que no quiero Por ahí Meterme En la intimidad De ustedes Pero Él creía Que era imposible Terminar el campeonato Con Unión Había algunas presiones De la gente Por ahí Que está con él Para que se vaya ahora No sé Lo que sí sé Que él Él siempre quiso Jugar Él siempre quiso Dejar todo Por el equipo Por el club Siempre lo demostró Cada partido También Se notaba Se notaba En la altura Que estaba Estaba en un buen momento Obviamente Que uno Cuando está en un buen momento Siempre Quiere eso Quiere poder que llegue Una oferta Y puede irse Que eso es lo que Todos los chicos Queremos Más Siendo del club Poder tener Una venta Y nada Creo que él Cuando tuvo la oferta Creo que la decisión Fue Ya tomada Que se quería ir Así que Nada Ahora más Solamente hay que Dejarle lo mejor Y Como siempre Que esté tranquilo Que las cosas Le van a salir saliendo Obviamente Que él lo viene demostrando Kevin La última De mi parte Justamente hablando De la intención Bueno El sueño que tiene Cada uno En lo individual Recién marcaste Que es lo que Hablaron Hablando En lo grupal De acá a fin de año Para Kevin Zenón En lo personal De acá a fin de año ¿Otros próximos objetivos? Mi próximo objetivo Creo que Primero que nada Es Dejar en lo más alto Al club Poder Estar tranquilo Creo que también Poder tener Varios partidos Como vengo teniendo Ser regular Lo más posible En campeonato Y ojalá Dios quiera Pueda llegar Algo Al club Que es lo que Todos Deseamos Y lo que deseo Es tener Alguna venta Y dejarlo en el club ¿Eso sería por ahí En este mercado? ¿O crees que Hay que terminar el año Y en cierta parte Hacer el esfuerzo Que también es importante Porque digo Puede llegar Alguna oferta Que al jugador No sé si le cambia la vida Pero que le mejora Su economía No hay ningún tipo De dudas Pero tu idea Es intentar Bancar hasta fin de año O si bien algo Que sea muy bueno Para vos Y para Unión Intentar negociar ahora No, creo que ahora no Creo que ahora siempre Para fin de año O para cuando se dé Creo que eso Uno no lo busca Si no llega Así que Nada Hay que seguir Metiéndole Hay que fortarse Como venimos Con humildad Y seguir metiéndole Que es lo temprano Creo que Cuando las cosas Lleguen Se verán Con el club Así que Nada Hay que estar tranquilo Ahora Y enfocarnos En el torneo Y hay que meterle Gran diferencia En el mercado Así que Vos sabés perfectamente Que tu destino Está en tus pies Ni más ni menos Sí, obvio Creo que yo con ellos Compartí mucho Creo que Desde que llegué En el 2018 Me ha tocado estar En la categoría Con ellos dos La verdad que Cuando le tocó Vivir esas ventas A ellos La verdad que Me puse contento Y nada Ahora yo voy a tratar De esforzarme Y de hacer Lo mejor posible Creo que Es un torneo corto De poca fecha Así que Que nada Intentaré hacer Lo mejor En lo individual Y también en lo grupal Para mis compañeros Y para el club Así que Que nada Ojalá Ojalá pueda llegar Bueno Y en la peca También lo mejoraré Porque la verdad Que arrancamos la nota Y fue terrible La declaración Así que ojalá Que el próximo verano Por ahí Cuando toque Por allí Sacar la caña El resultado sea diferente Kevin Gracias por el tiempo Por atendernos En tus vacaciones Un abrazo grande A la familia Y te agradezco Realmente este tiempo Chao Nico No, gracias a vos Gracias a vos Muchas gracias Kevin Muy amable Chao Kevin Zenón La Central Deportiva No, gracias a vos ¡Gracias por ver!